Bueno, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai y el día de hoy vamos a mostrarles a la famosísima Lele que viene desde Querétaro. Me acabo de enterar en un grupo de WeChat aquí mexicanos en Shanghai y dicen que nos viene a visitar la mismísima Lele, que es esta muñeca que viene de Querétaro y tiene como 4 o 5 metros de altura. La verdad no he visto, no he checado bien, no he investigado, pero pues ahorita nos vamos a acercar al evento este porque aparte va a haber un grupo de mexicanos que van a estar ahí bailando cerca de la Lele. Nos estamos llegando a la zona de Yuyuan Garden. Es aquí la salida número 10 de la estación morada o púrpura o algo así. Y bueno, les enseño desde un inicio. Este Yuyuan Garden es supuestamente como la zona histórica, pero realmente es más cómodo que turístico últimamente. Pero bueno, los edificios y tal son como que clásicos de la arquitectura china. Pero sí es como de los lugares que hay que venir a visitar cuando estás en Shanghai. Y bueno, acabo de preguntar al policía, ¿dónde está la entrada? Y me dice que aquí en la número 2, derecho, hasta la 7. Vamos llegando. Vean, ¿la ven desde ahí? Se las presento. No, esta no. Esta ahí atrás. No está tan grande, pero pues sí que tendrá unos como 4 o 5 metros. A ver, vamos a acercarnos. Ah, ya se escucharon los mexicanos de fondo. Échale el mariachi. ¡Gracias! De mis pesares, ojos de papel volando a todos, y es que sí, pero no le divas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡Échale, bonito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!